¿Ya? Empezamos entonces, ¿sí? Entonces, en tu cuaderno vas a escribir la fecha. ¿Ya? En tu cuaderno escribe la fecha. Y vas a escribir. Número T. Ese es el tema. ¿Ya? En tu cuaderno. Número Z. ¿Ya? Y vas a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que es hoy día la multiplicación y la división. Y vas a escribir lo siguiente en la tabla. Más por más. Más. Menos por menos. Más. Más por menos. Menos. Y menos por más. Y menos. O sea, signos iguales, el resultado te va a dar positivo. Signos distintos, el resultado te va a dar negativo. Eso es lo que tienes que hacer. En tu cuaderno. ¿Sí? Ejemplo. Esto lo puedes hacer abajo. Menos tres por dos. Entonces, tengo un signo positivo a usted no se escriba. Menos por más. Menos. Busca. Menos por más. Menos. Menos. Y dos por tres. Y dos por tres. Seis. ¿Sí? Más tres. Por. Más tres. Más por más. Más por más. Más. Y tres por tres. Por él. Ahí está. Vamos a ver. Menos cuatro. Menos cuatro. Por menos diez. Y se fija primero los signos. Menos por menos. Más. Cuatro por diez. Cuatro. Ahí está. ¿Sí? Estos son los ejemplos. Escríbelos en tu cuaderno. Para poder seguir. Para poder avanzar. Vamos. Me das un dedo para seguir. ¿Sí? Vamos, chicos. Me das un dedo para arriba. Para poder seguir. Vamos. Buenos días. ¿Eso se copia? Sí. Eso se copia. Nada más en el cuaderno. Sí. Estamos empezando recién. Ya. Es un minuto, profe. Ok. 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 No hay problema. Si tienes alguna duda, levanten la mano, chicos. Ya. Solamente vamos a ver lo que es la multiplicación y la división. Bien corto. Vamos a ver los ejercicios. Si tienes dudas, levanten la mano, chicos. Eso es lo que tienes que hacer en tu cuaderno. Nada más. Y lo que tiene que ver con la multiplicación. Colocan la fecha. ¿No, pero eso se copia? Sí. Sí, se copia. Se copia. Esto tiene cuaderno. Colocan la fecha. Número Z, número 2. Y abajo como subtítulo. Escribe multiplicación. ¿Ok? Muy bien, muy bien, John. Ya. Ojo. En este caso, estoy utilizando el punto. Ya. Pero también puedes ocupar paréntesis. Puede decir que 3 y 7. Esto está multiplicando. Y 3 por 7, 22. Ya. También es multiplicación paréntesis. ¿Por qué? Porque no hay un signo entre medio. Se sume el resto. Los corchetes y las llaves también son multiplicación. Si van juntos. Si van juntos, son multiplicación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Copien eso nomás en tu cuaderno. La primera parte. Ya para ir con la división. Vamos. Si ya lo tienes en el cuaderno, me das un dedo para arriba, ¿ya? Para poder avanzar con la división. Y lo tienes en el cuaderno. Muy bien, Tenorio, John. Vamos a esperar a los demás compañeros, ¿sí? Para poder avanzar. Vamos a resolver los ejercicios de la página 12. De tu cuaderno de actividades. Si desean, activan la cámara. No tengo problema. Si no, normal. Como quieran ustedes. ¿Sí? Harry, ¿cómo vamos? Kevin, Freddy, Snyder, Elber, Junior, Camila. Ok, Harry. Ya, Camila. Ya, ya, tranquilo. Pero se entiende, ¿no? Esto ya lo vieron, ya. Claro, eso es de iniciales. Todo chill, todo chill. Todo fino, todo fino. Ok. Me avisan todos cuando estén con el dedo para arriba para poder seguir con la división, chicos, ¿ya? Junior, Junior, y ataco. Listo, puedo borrar, ¿no? ¿Se puede borrar, chicos? Todavía. Espere, espere, espere. Diez segundos, diez segundos. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Ya. No te olvides que si multiplicas números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Si multiplicas números con distinto signo, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Sí? En los positivos no es necesario colocar el signo de más. Como te diste cuenta acá. Estos son positivos. No es necesario. Me va a dar positivo. Pero en los negativos sí es necesario colocar el menos. En los negativos sí. En los positivos no es necesario. ¿De qué color es el cuaderno? En el cuaderno, sí. En el cuaderno. Ya, profe, ya. Listo. ¿Qué color? Amarillo. Listo. Ahora voy con la división. En la división. En la división. También. Vas a utilizar lo mismo, pero la diferencia es que tú vas a dividir. Por ejemplo. Más entre más. Más. Menos. Entre menos. Más. Más. Entre menos. Meno. Entre menos. Entre más. Más. Lo mismo. Pero con la diferencia que vas a dividir. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo. Te recomiendo que primero dividas o multipliques, dividas o multipliques los signos. Después hagas. Menos. Entre. Cuatro. Menos. Sigue cuatro. Menos. Menos. Entre más. Menos. ¿Sí? ¿Sí? Más nueve. ¿Ya? ¿Qué te puedo hacer? Menos. Entre menos. Más. Cuarenta y cinco. Entre cinco. Nueve. Lo siguiente también. Puedo decir. Me lo presenta. Entre. Esto también significa división. Menos. Ocho. ¿Qué te pasa? Menos. Entre más. Menos. Ocho. Entre tres. Entre diez. Por. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Ojo. A veces te van a presentar así. Por ejemplo. Te van a decir. Menos quince. Entre. Cinco. No vas a decir que es multiplicación. ¿Por qué? Porque hay un signo de división. En paréntesis te lo escriben porque. Porque quieren confundirte nomás. Nada más. Pero tú divides. Entre más. Entre más. Menos. Y. Y entre cinco. Y está. Eso. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Más. Entre más. Más. Menos. Entre menos. Entre más. Menos. Ahí está. ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan con un dedo? ¿Me avisan con un dedo para seguir? Vamos chicos. Bien. Bien. ¿Quién es Galaxy 2 Prime? ¿Puede poner su nombre ahí? Galaxy 2 Prime. A ver. A ver. Buenos días con todos. Vamos. ¿Me das un dedo para arriba para poder seguir? ¿Me falta una puesta? Está los ejercicios. Ok, John. Está bien. Elber, ¿cómo vas? Bien, Camila. Kevin. Snyder, ¿cómo vas? Ya acabé. Ya. Freddy, ¿cómo vas? Junior. Junior, ¿cómo vas? Todavía, profe. Un toque. ¿Estás bien todavía? ¿Sí? Sí, ya acabo, ya acabo. Ok, ok. Ok, ok. Trata de colocarme el dedo para arriba para poder saber, pues. En vez de no estar preguntando. Ok, listo. Freddy. Buenos días, Andrea. Harry, estamos ok, ¿no? Camila también. John. Elber, ¿sí? ¿Sí? Snyder. Kevin. Ya, puedo seguir entonces. ¿Sí? Sí, sí, es muy profesional. Ya. Es importante que tú te aprendas esto, ¿ah? Bueno, con lo último no más. Los tipos de división y acá vamos. Y nos vamos a los ejercicios. ¿Sí? Tipo de división. ¿Ustedes ya la conocen? Que es la exacta. Lo cual es, divisor es igual a cociente, a divisor más divisor por cociente. El dividendo es igual al divisor por el cociente. ¿Se logra ver o no? La inexacta. El divisor va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ya? En este caso. La D es dividendo. La D pequeña es divisor. La Q es cociente. Y la R. La R va a ser el presido. ¿Ya? Eso es lo que tienes que saber. Nada más. La D mayúscula dividendo. La D minúscula divisor. La Q es cociente. Y la R es reciente. Y que existen dos tipos de divisiones. ¿No? La exacta y la inexacta. Listo. Con eso vamos a acabar. Y vamos a resolver los ejercicios. En tu libro. Termina de copiar. Pasa a la página número 12. ¿Ya? En tu libro. Termina de copiar esto. Y tomas tu libro. Y pasa la página. 12 o 12 o 12. No, 12, 12. 12. Página 12. Sí. Página 12. Ya. ¿Me avisas? Profe, pero no alcanza en el libro. No. A ver. Si no te alcanza, el desarrollo, el desarrollo lo hacemos en el cuaderno. Nada más el desarrollo. ¿Ok? Ya, profe. ¿Ya? Vamos a empezar a hacer hasta la 1, la 2, la 3. Y la otra, la vamos a hacer una vuelta. Pero vamos a avanzar para que entiendas. ¿Me das un dedo para arriba para hacer los ejercicios? Ok, Camila, yo. Freddy, ¿cómo vas? Elber, Fabriza, Andrea, Tenorio, Elber, Harvey, Schneider. ¿Cómo vas? Espera, espera, ya está bien. Ya. Ok. Andrea, Elber, Junior, ¿cómo te falta, no? Andrea, ¿tú cómo vas? Un ratito, profesor, me estoy... Bueno, estoy viendo cuántas hojas dejo, recién desconectado. Pero deja solamente una cara nomás, porque hemos avanzado un poco, ¿no, Andrea? Hemos avanzado mucho, querida. ¿Todo esto te alcanza? Bien, profesor. Germain, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Esto también ya lo conocen, ya el tema de la... Lo que pasa es que tú debes saber que la multiplicación y la división llevan la misma regla de signos. Signos iguales, el resultado es positivo, signos diferentes, el resultado es negativo. ¿Sí? No te olvides que paréntesis, corchetes y llaves, que están juntos, multiplican. A menos que haya un signo entre medio. Es lo único que debes saber. Y bueno, acá, lo que es la división exacta, que no lleva residuos, y la división exacta, que lleva un residuo. Nada más. Listo. Comienzo entonces con los ejercicios. Página 12. ¿Sí? ¿Puedo, no? ¿Puedo? Claro. Listo. Página 12, la número 1. Página 12. ¿Sí? Si no te alcanza en tu libro, en tu cuaderno escribe, actividad, página 12, y escribes, número 1. ¿Sí? Si no te alcanza en tu libro. Y si me alcanza. Si te alcanza el desarrollo, lo haces en tu libro. ¿Ya? Pero ojo, no se trata solamente de escribir la respuesta. Y no saber cómo se desarrolla. Tienes esto en la número 1, ¿no? 20 entre 2. Por. Disculpa. Esto es. 6 por 3. Y tienes un. Un 9. Yo le puse punto. En vez de. Yo le puse punto, ¿ya? Ok. Vamos a empezar con el corchete. Esto me da 10. Por. 6 por 3, 18. Por 9. ¿Qué hago primero? ¿Qué multiplico acá primero? ¿Quién me dice? Sale 20. Sale 20. ¿20? ¿20? ¿Qué multiplico primero acá? 10 por 18. Ya. Y si hago 18 por 9, ¿puedo hacerlo así también? Sí. También. Muy bien. Esto me da 180. Por 9. ¿Cuánto me da? 1.620. Muy bien. 1.620. Muy bien. Ese es tu resultado. Si tú empezabas a multiplicar 18 por 9, también te iba a dar lo mismo. ¿Ya? En la multiplicación no importa el orden de los factores, no altera el producto. Ahí está el número 1. Si no lo tienes, ok. Si lo hiciste, dame un dedo para arriba, ¿ya? Va a poder avanzar con el 2. 1.620. 1.620. 1.620. 1.620. Voy a esperar a algunas personas todavía. Listo. Harry, Herbert, Andrea, ¿puedo seguir? Ok. Voy con la número 2. 2. La número 2, ¿qué te dice? A ver. La llave. 2. Menos 5. Por 3. Paréntesis. 3. Menos 4. Entre. 9. Menos 10. Y en la paréntesis, y cierra tu llave. Listo. Eso es lo que nos da. ¿Sí? Voy a tratar de hacer un trabajo para que lo veamos. 2. Menos 5. Por 3. 3. Menos 4. Entre. 9. Menos 10. Ahí se logra ver, ¿no? Se logra ver. ¿Ya? Ahí se logra ver. Listo. ¿Qué hago primero? Vamos, chicos. Vamos. ¿Qué hago primero acá? Esa es la número 2. ¿Qué puedo hacer? Paréntesis primero, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto me da menos 1. Entre. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cero, profesor. ¿Cómo? 1. 1. Menos 3. 5 por 3. Menos 2. Menos 13. ¿Listo? Ojo. No puedes hacer... ¿Qué se hace primero? ¿La regla que te dice? Paréntesis, paréntesis. ¿Ya? ¿Pero cuál de los dos paréntesis? Más 1. Por el primero. 1, profe. 1, 1, 1. ¿Ya? 2, 1, 5. Por 3. ¿Y esto te da? A 1. Por 1, por 1, por 1, por 1. ¿Ya? ¿Qué más? 3 por más 1. Es 3. Muy bien, muy bien. Muy bien. 2 menos 5 por 3. 2. 5. 4. 13. 3. ¿Sí? Menos 13. Menos 13. Muy bien. Muy bien. 2 por menos 15. Y esto te da menos 3. Muy bien. No se hace la resta. Ojo, la resta no se hace primero. Esto es la multiplicación. Por eso estaba preguntando. Porque hay personas que realizan la resta y después hacen la multiplicación. Entonces la resta, supongamos que si hiciera la resta, te saldría a menos 9. ¿Ya? Pero si sigues el proceso, vas a llegar a menos 3. Entonces, no te olvides que primero es la multiplicación, antes que la suba y la resta. ¿Sí? ¿Me avisas para ir con la número 3, chicos? ¿Ok? Ya. Ese es el proceso que tú tienes que seguir. Freddy, ¿cómo vamos? Elbert. Freddy, Andrea, Camila, Schneider. Fenorio. Ya, profe, siga. ¿Listo? Todos, seguimos. Ya, vos esperás, vos esperás un poquito. Espera, dos segundos. Ya. Traten de hacerlo en orden, chicos. Si no te alcanza, en el libro, hazlo en el cuaderno, tranquilamente. ¿Ya? Con proceso. Porque acá la mayoría se puede confundir. Acá pudiste haber restado, pudiste haber dicho menos 3, por 3. Al final te sale un resultado nada que ver. La 3 está sencilla también, ¿no? Sumas, divides, y multiplicas, y después restas, ¿no? No hay problema. Vamos, ¿seguimos con la 3? ¿Puedo? 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 Listo. ¿Ves con la 3? La 3 te dice, 4 más 8, entre menos 6. Como te dije, los paréntesis, solamente es para confundir. Nada más. Menos 5, por 5. Ahí está. ¿Qué hago primero, chicos? 4 más 8. Muy bien, ¿cuánto es? 12. Junior. Menos 6. Dímelo. ¿Puedo hacer esto? Menos 25. Muy bien. Listo. ¿Qué hago después? Menos 2. Menos 2. Menos 25. ¿Cuánto te da? Menos 25. Menos 27. Ahí está tu resultado. Menos 27. Menos 27. Muy bien. Muy bien. Ese es tu resultado. ¿Sí? Ahí está. Lo importante de este ejercicio es que tú tienes que quitar los paréntesis. Nada más. Bien, 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 grita. Grita. Grita, P. De uno. Listo. Si acabaste, me das un dedo para arriba para seguir. Y vamos con la 5. La 5 es parecida a la número 4. Ya, hay que seguir un orden. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Voy a esperar que todos tengan el dedo para arriba para poder seguir. ¿Sí? No te olvides que si se corta la transmisión, volvemos con los ejercicios desarrollados. ¿Ya? Traten de hacerlo en tu caso. Y no te alcancen el libro ni el cuaderno. Listo. ¿La número 4? Profesor, si se corta, ¿qué hora volvemos? Ocho y media, a las 9, 9 y media. Ya, profe. Ya. Toma tu desayuno y vuelves a las 9 y media. Ya, la 5. ¿Qué dice? Ocho, 5 y 10. Paréntesis. Este es. Ya. Entre 3. Y la paréntesis. Entre 3. Otro paréntesis. Y acá, otro entre 3. Pero, claro que te olvidaron en el libro, te voy a colocarte a ver. ¿Sí? Listo. Segundo comienzo. No te olvides, colócale paréntesis acá. Porque en el libro no lo tienes. Esto, escúchame, esto es como una flor. ¿La flor cómo se habla? De la misma flor, ¿no? Vamos, comienzo. ¿Por dónde? 810 entre 3. Muy bien. ¿Cuánto es? 270. 270. Muy bien. De 10. Muy bien. Bien. Vamos bien, Pati. 270. Vamos. 90. 90. 90. Muy bien. 90 entre 3. ¿Cuánto es? 30. 30. Muy bien. 30. 10. 10. Muy bien. Y acá. Y ese es tu resultado. 10. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y ahí yo. Muy bien. Los felicito, chicos. Muy bien. ¿Siempre es importante el orden? ¿Ya? Vamos con las 6. Ya, profe. Descanso. Vamos con las 6. Con las 6. Creo que vamos a terminar y volvemos a las 9 y media. ¿Ya? Dedo para arriba para seguir. Para poder seguir con el siguiente ejercicio. Sí, nomás. Ya siga. ¿Ya? Pero tienes que colocar el dedo para arriba. Profe, por acá están diciendo free. ¿Ah? Pero siga, nomás. Hágame caso. Vamos, John. Freddy. Elbert. Camila. Fenorio. Ya, estamos ready. Estamos ready. Profe, siga, nomás. Este. Número 6. Listo. Preguntas. Por favor, tres cosas. Hable. Se quede callado. Una faz rápida. Número 6. Se dice. El número 6. Sí. Sí. Ahí. El número 6. Sí. Se dice. 5. Por 216. Entre 45. Menos. Está bien, derro. Está huevada. Ahí está. El vocabulario, chicos. Y vamos a hablar. Apaguemos el audio. Menos. Menos 2. Menos 18. Menos 4. ¿Qué más? Menos 2. Por 5. No me va a alcanzar, parece. ¿Ya? Cierro. 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 Más 2. 12. Por 4. entre 16. Menos 25. Menos 25. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Listo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, chicos? Por el corchete. Ya, el corchete. Por el corchete. Ya. ¿Otra idea? ¿Qué vamos a multiplicar? Menos por menos. Más. Más 2. Menos 18. ¿Cuánto queda? Más 2. Más 18. Más 4. Menos 2. Menos 2. 18 menos 4. ¿Cuánto hay? Más 4. Menos 24. Más 8. No. Menos 24, profesor. Muy bien. Menos 24. ¿Y el menos 2? Menos 26. Muy bien. Muy bien. ¿No es por? No, no es por. No es por. No está multiplicando. Porque no hay un paréntesis. No hay un paréntesis. Listo. El otro corchete. El otro corchete. 12 por 4. ¿Cuánto es 12 por 4? 48 entre menos 9. 48. 48. ¡Gracias!